La felicidad, ya sea expresada como satisfacción o plenitud, ha sido una constante búsqueda del ser humano. Pero esa búsqueda no acabó, dado que se renueva cada momento en que una vida llega al mundo, porque esta es una búsqueda personal. Y la TV Nuevo Tiempo se compromete con esa búsqueda y desea ante todo brindarle a cada uno de sus televidentes una mejor calidad de vida. Por eso ha montado una programación que atiende esta necesidad inherente al ser humano, la de sentirse pleno. Quienes hacemos el canal de la esperanza creemos que hay tiempo para todo y deseamos ayudar a nuestros televidentes a experimentar la plenitud de una vida equilibrada. Por eso producimos contenidos que aportan a la sana recreación y que abordan al ser humano de forma integral. Contenidos que no simplemente entretienen, sino que educan en valores. Creamos espacios para la reflexión, momentos en los cuales expresar aquello que nos preocupa y aquello por lo cual estamos agradecidos. Nuestros programas ofrecen alternativas para desarrollar la creatividad, expresar la solidaridad y experimentar la agradable sensación de una buena compañía. No solo brindamos mensajes inspiradores que fortalecen la vida personal, sino también oportunidades para aprender de las experiencias de nuestros semejantes. Nuestros programas te invitan a saborear, a aprender a disfrutar de la música, a vivir una vida más saludable y a sonreír a pesar de las dificultades. Las cosas bellas de la vida son simples. Por eso la TV Nuevo Tiempo propone aprender a valorar lo que tenemos, a no vivir pendientes de lo que nos falta y a mirar la realidad desde otra perspectiva. No dejes que tu felicidad sea tan solo un buen recuerdo o una expectativa. Ten presente que ser felices tiene que ver ante todo con decisiones. Y quienes hacemos la TV Nuevo Tiempo ya tomamos la nuestra. Trabajar cada día de forma comprometida para contribuir al bienestar y la felicidad de cada uno de nuestros televidentes.